Bienvenidos, bienvenidas al parche 12.10 de League of Legends. Como ya sabéis, en este parche va a cambiar el meta del juego, ya que ajustan los daños, curaciones, resistencias, vida, escudos, entre muchas más cosas. Empezamos con los... Cambios importantes. A todos los campeones le aumentan la vida base, vida por nivel, armadura y resistencia mágica, y reducen curaciones y escudos. Le aumentan el daño al Baron Nashor, reducen cualquier escudo del juego y también las curaciones ya sea de campeones u objetos o runas. Disminuye el porcentaje de heridas graves, la penetración de armadura se reduce en general, y disminuye el daño de las torretas. Cambios a hechizos de invocador. Se reduce la curación del Smite, se reduce la curación del Curar, el escudo de la barrera disminuye, se reducen las heridas graves del Ignite. Cambios a campeones. Como cambian a más de 80 campeones en este parche y no hay cambios significativos en habilidades, sino que solo reducen sus estadísticas, nombraré a los campeones y si quieres saber exactamente lo que hacen, te lo dejo en pantalla para que lo puedas ver. Nerfean a... ¡Gracias! No sabía que había tantos campeones que empezaban con T. Dejarme un descansito, por favor, que me he cansado. Cambios a objetos. Con los objetos pasa lo mismo, solo tocan sus estadísticas, así que nerfean los objetos de jungla, tanto el naranja como el azul, el baile de la muerte, la llegada del invierno, el criagrietas, renovador de piedra lunar, chupasangre, abrazo demoníaco, cetro vampírico, joya maldita, égida de fuego solar, medallón de solari, arco escudo inmortal, desgarrador divino, eclipse, redención, gárgola, todos los objetos de heridas graves, hoja del rey arruinado, sanguinaria, calibrador de esterac, últimas palabras, recuerdos de Lord Dominic, bacteriófago, promesa del caballero, abrazo de serafín, Mikael, fragmento de hielo puro, bastón del vacío y el elixir de cólera. El Yomu y el anillo de Doran son los dos únicos objetos que salen beneficiados. Cambios a runas Más de lo mismo, cambios a curaciones, escudos y resistencias A, guardián, garra del inmortal, fuente de vida, acondicionamiento, conquistador, super curación, triunfo, invocar a aeri, orbe anulador y sabor a sangre. ¿Qué te parecen a ti estos cambios al meta? ¿Crees que el juego va a ir a mejor o a peor? Y por cierto, la cosa más importante que no te he dicho, ¡SUSCRIBETE!